Ignacio Martínez Cortés, coordinador del laboratorio de análisis en economía, comercio y negocio y responsable del eje de política internacional de la red académica América Latina y el Caribe. Sin duda este evento es muy importante para el futuro de China en la parte de política social, cultural, por supuesto educativa, a raíz de que va a marcar los derroteros de lo que va a hacer China en 2050. Esto es algo muy importante a señalar y sin duda es resultado del XIX Congreso que recién se realizó este octubre pasado y es donde el presidente Xi establece las metas a alcanzar a 2050. Va a establecer una serie de objetivos que emanan del XIX Congreso del Partido Comunista y uno de sus principales objetivos es consolidar la sociedad armoniosa a través de un progreso humano impulsado por una economía verde. Son los principales derroteros que China va a impulsar en las tres próximas décadas por venir. Van a repercutir a raíz de que China es el segundo socio comercial de México y México debe establecer una diversificación comercial y China sin duda es un mercado a explorar, a abrir principalmente en la parte de telecomunicaciones electrónica y automotriz. Y lo que debe impulsarse es institucionalizar la relación México-China. Este avance, este desarrollo sin duda se manifiesta en la parte tecnológica, en la industria automotriz, en la industria de las telecomunicaciones, de manera particular la referente a telefonía y en estos últimos años en la parte de satélites. Creo que China está marcando los derroteros sobre esta revolución científico-tecnológica que se denomina 4.0.